Atención, este ha sido un alcalde tristemente célebre en algunas ocasiones por la filtración, ¿se acuerdan de unos whatsapps donde se refería la verdad que bastante denigrantemente a sus subalternos y subalternas? Hacía unos memes sumamente burlescos, tenía unos chats donde también se burlaba de parte de las funcionarias de su alcaldía y este es un nuevo capítulo, un nuevo capítulo del alcalde Jonathan Velásquez donde le dice a la concejala que parece ser que ha comido demasiado, veamos el video. Yo creo que merecen... Ustedes modificaron la tabla en dos oportunidades, poniendo un punto más... Sí, sí, concejales que la verdad es que se extienden mucho, yo tengo un compromiso a las 3 de la tarde, hay 6 personas esperándome afuera de mi oficina, yo no he almorzado, quizás voy a almorzar como a las 8 de la noche... Oiga, da lo mismo su almuerzo, ubíquese, da lo mismo el almuerzo, estamos aquí con autoridad... Pero si usted se ha comido dos bandejas ya, busconsejala... Sí, estamos aquí con autoridad... Si usted se ha comido dos bandejas ya, busconsejala... Olvídese del almuerzo... Obvio que no tiene hambre... Altrájese tengo que atender a una persona... Alcalde, oye, alcalde, pero... Habla... Si yo creo que ya no merecen... El hambre es así, el hambre lo pone así a uno a veces... No se puede trabajar con hambre... No, no se puede trabajar con hambre, lo dice Roberto Cox, así que... Bueno, yo creo que esto es parte de lo de estilo de Jonathan Velásquez, Así que... Yo no entiendo la bandeja... Es que no entendí ese video... Había una bandeja ahí... De canapé... Yo me imaginaba una... Sí... Pero... Olvídese... Ahí está la aconsejala... Karina Guzmán, protagonista... Eh... Karina... Había comida ahí... Perdón, esta parte no es la importante... Pero es que me dio la curiosidad... ¿Por qué le dijo que usted se había comido dos bandejas? No lo entendí... Primero saludarlos... Muchas gracias por el contacto... Eh... Lamento mucho que sea por este tema... Ya es conocido a nivel nacional este alcalde... Así es... Y comentarles muy breve... Si es... Efectivamente cuando uno lo escucha... Eh... Es... Es como chistoso... Eh... Comentarles muy breve para que se contextualicen... Nosotros los días miércoles tenemos el Consejo Ordinario... Que por ley son tres... Y nuestra secretaria que es Teresita... Que sea también... Hizo una humillación muy fea a nuestra secretaria... Él venía con ese ánimo... Como todos los ánimos en todos los consejos de Telián... Eh... Y ella nos prepara un plato... Que es un plato con un pancito... Cuatro galletitas... Y un... Un pedacito de queque... Entonces... Eh... Yo estoy resfriada como pueden apreciar... Porque acá en Antofagasta vivo en el sector de la chimba... Con un problema gravísimo que tenemos de las quemas... Y estamos absolutamente contaminados... Y donde este alcalde no ha hecho nada... Entonces no tengo mucha hambre... Porque efectivamente las personas que son más cercadas... No me conocen mi grupo... Eh... Yo sí soy buena para comer... Me gusta comer... Obviamente estoy con unos temas de salud... Eh... Entonces ese día... Yo no me comí dos bandejas... Me comí el pan... Que estaba exquisito... Así que un saludo a Teresita... Y gracias por ese cariño... Tranquila... Que nos prepara porque... Es importante alimentar... Concejala... No se preocupe en darnos explicaciones... Porque usted puede comer lo que quiera... Y nadie la puede juzgar por eso... Eh... El tema que parece ser que este es un trato que se repite... De parte del concejal... ¿No es cierto? Del alcalde... Del alcalde... Del alcalde... Disculpe... O sea, efectivamente... Yo quiero abordar el tema... Bueno, y para hacer el paréntesis... Que es como tragicómico... Solo me comí una bandeja... Y la otra bandeja... Si no es bandeja, son platos... Se lo llevé a un funcionario... Que estaba esperándose muchas horas... Entonces... Eh... Pero da lo mismo... Voy a haber comido tres, cuatro bandejas... Como lo haga un consejo... Y da lo mismo... Porque... Me impacta la capacidad del alcalde... Que tiene de estar pendiente de lo que un concejal o una concejala come... Y no de los problemas gravísimos que tenemos como comuna... Hablando de educación... De la muerte de Katy Yoma... De... De salud... De las quemas... Entonces... Creo que inaudito su presentación... Y él tiene una fijación... En este caso conmigo... Porque en todos los consejos... Ustedes pueden revisar... Eh... Hay una fijación por lo que yo como... Porque él no argumenta... Él no debate conmigo... Con todos mis puntos varios... Él se retira... Él... Como dice que... Ayer dijo que son las reglas que las coloca... Eso no es así... Nosotros estamos... Regidos por una ley orgánica constitucional... Claro... Tenemos un reglamento interno de consejos... Que lo aprobamos... Entonces la tónica que él realiza... Obviamente insultar... Mofarse... Denostar... Humillar... Funar... Eh... Lo hacen todos los consejos... Eh... Tiene una fijación con nosotras... Con las mujeres... Sí... Porque con las mujeres el problema que tiene... Sí... Cuando uno veía su WhatsApp... Como se refería a las mujeres... También opinaba de los cuerpos de las mujeres... Era realmente... Un trato... Un trato denigrante... Y... Eh... Bueno... Yo creo que da para algo más serio... No puede ser que un alcalde... Se... Refiera así... O trate así... A nadie... Y tampoco a sus concejalas... Imposible... Mira... El video tiene como un contexto también... Lo vamos a... Revisar nuevamente... Concejala... Tabla... Si yo creo que merecen... Ustedes modificaron la tabla en dos oportunidades... Poniendo un punto más... Sí... Sí... Concejala... Es que la verdad que se extiende mucho... Yo tengo un compromiso a las 3 de la tarde... Hay 6 personas esperándome afuera de mi oficina... Yo no he almorzado... Quizás voy a almorzar como a las 8 de la noche... Oiga... Da lo mismo su almuerzo... Ubíquese... Da lo mismo el almuerzo... Estamos aquí con autoridad... Pero si usted se ha comido dos bandejas ya... Pues concejala... Estamos aquí con autoridad... Si usted se ha comido dos bandejas ya... Pues concejala... Dígese el almuerzo... Obvio que no tiene hambre... Al permiso tengo que atender a una persona... Oye... Alcalde... Pero... Entonces caemos nuevamente en lo mismo... Porque... Esas 6 personas tienen toda la... Merecen todo el respeto... Y toda la... Digamos la... Necesitan obviamente ser escuchadas... Pero también... Creo que puede haber flexibilidad del alcalde... Y él sabe que... Hay más de 6 personas que queremos la presencia del alcalde... Exacto... Hay más de 6 personas que queremos la presencia del alcalde... Entonces... Yo solicito que se ponga fin a la sesión y se asustan... Entonces... Al ser una mayoría simple... Vamos a continuar con los puntos varios... Nuevamente... Y si están viendo los medios de comunicación... Aquí... Nuevamente... El alcalde termina... Se va del consejo municipal... Antes... De que podamos transmitir... Lo que la comunidad... Quiere a través nuestro... Expresar en este consejo municipal... Le ha faltado el respeto a la concejala... Exacto... Le ha faltado el respeto a todos... Y le falta el respeto a la comunidad... Al no... Quedarse a escuchar... Lo que nosotros... Como representantes de la comunidad... Y electos popularmente tal como él... Queremos expresar... Presidente... Disculpe... Que la gente sepa... Y como a él le molesta tanto... Que él gana 7 millones de pesos... Y no se puede quedar... Más... Claro... Me imagino que muchos millones... Porque con todo lo que él cuenta... Que cambió su Mercedes... Que es su casa... Con 7 millones de pesos... Lo mínimo que puede hacer un alcalde... Es quedarse... Los días miércoles... Todos tenemos responsabilidades... Trabajo... Mamá... Colegio... Terreno... Todo... Pero él tiene que quedarse acá para presidir... Está acostumbrado a irse... Entonces que la gente sepa... Que todos esos millones... Él se lo está ganando así... Con su flojera... Con sus memes... Con su funa... Haciendo show... Que ni siquiera sabíamos de ese show que iba a ser... No sé si está en alguna partida algo... Su circo barato... Que pena que se haya ido... Ojalá vuelva... Porque como a él se enferma... Cuando le dicen que gana... Tantos millones... 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 Y no hace ninguna gestión... Ustedes hablaron todo el rato... Mientras yo me fui... Entrevistaba a las personas... Y escuchaba como ustedes hablaban... Yo la verdad... No he almorzado... Estoy de temprano aquí... Lo primero que comí fue... Tempranito en la mañana... Un desayuno... Pero de verdad... ¿Ah? Sí, usted se comió dos platos... No, no, no... Ah... Ah, ya, ok... Para finalizar la exposición... Y ir cerrando... Hay una violencia pasiva... Y... Lo dije cuando usted se retiró... Usted sabe muy bien que... Me miró harto rato fijamente... Y eso fue intimidación... Y eso también es violento... Hay una violencia pasiva... Y que muchas veces... No se logra visibilizar... ¿Qué onda, señor Ivette? A ver... No, señor Ivette... Es que yo no le he dado la palabra... Aquí en el Consejo Municipal... Estábamos en puntos varios... Es que es justamente... No, es que yo no le he dado la palabra... A la señora Ivette... Yo no sé por qué alguien llega... Solamente quería mencionar eso... Se sienta durante toda la semana... Muchas gracias a los locales... Por poder escuchar... No estoy gritando... No, ya habló dos horas... Dos horas la semana pasada... Señor Ivette... Ya habló dos horas la semana pasada... Señor Ivette... Y no va a llegar a sentarse aquí... Y insultarme... Por favor... Le pido que se retire... Y continuemos con los puntos varios... Ya la semana pasada... Habló dos horas... Y aquí hay gente que tiene que ir a almorzar... Hay gente que tiene que seguir trabajando... El Secretario Municipal... Don mismo Alejandro... Todos tienen que seguir trabajando... La semana pasada la escuchamos dos horas... Que habló de todo... Y al final de nada... Y aquí estamos en los puntos varios... Y quedan cinco minutos... Para que termine este consejo... ¿Qué consejero le faltan sus puntos varios? Me faltan mis puntos varios... Consejal Aguilera... Sí... Recordarle que cuando usted se retiró de acá... El consejo le dio permiso... Para que se sentara en la tercera... Y nos pudiese leer una carta... Esto vamos a empezar a dejar de la mente... Porque... Es que lo que pasa es que yo tengo otro compromiso... Ahora a las cuatro secretarias... Sí, todos estamos invitados al primero... Ahora a las cuatro... Así que... Permiso... Alcalde, pero no se vaya... Tengo unos puntos con usted... Alcalde, por favor... Le estoy solicitando con mucho respeto... Si me puede escuchar... Alcalde... Le estoy solicitando... Si se puede quedar... Por sus cinco millones y nuevecientos... ¿Qué es lo que le duele? Alcalde... Cric, cric... Le iba a preguntar... Pido, presidente... Si se puede acercar la ministra ahora... Porque tengo una pregunta... Para que me dé una respuesta... Es que... Eso es lo que necesito... Y veo... Administra ahora le pido que pueda acercarse... Por favor... Para que me dé una respuesta... Por favor... aints...